Cumplidos los protocolos en la institución hospitalaria para casos de urgencia médica. En este caso recibimos cinco pacientes. De estos cinco pacientes, tres se consideran grandes quemados. O sea, tenemos un paciente grave, uno muy grave y un crítico extremo porque pasa el 70% de su superficie corporal que está quemada. Tenemos dos pacientes que están reportados en el grupo de los menos graves. Posiblemente uno salga de alta mañana, pero el otro se quedará con nosotros unos cuantos días para observar y seguir la quemadura que tiene. O sea que en este momento tenemos cinco pacientes, dos menos graves y tres en el reporte de graves críticos y críticos extremos. En las primeras horas lo importante, lo fundamental es la hidratación. Y en este momento tenemos todos los recursos necesarios para atender a este tipo de pacientes sin ningún tipo de dificultad. Tenemos todos los analgésicos, los antibióticos que hemos necesitado, las curas que se les realizaron, porque por supuesto hubo que hacerles una cura intensa cuando ellos llegaron porque tenían ese producto, ese agente que le provocó las quemaduras en sus cuerpos y tuvimos que hacer una cura minuciosa y rápida a la vez. O sea que fue intensa, pero fue rápida. Y en este momento tenemos todos los recursos garantizados para el seguimiento de este tipo de pacientes. Los datos personales de lesionados y fallecidos en páginas oficiales de los medios de comunicación en Cienfuegos. Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.